Hace unos cuantos días les hablaba sobre lo que podría ser la nueva colaboración de Fortnite con Shingeki no Kuin o Attack on Titan como le quieran llamar La cuestión aquí es que como le comentaba en ese video básicamente era una teoría que se podría llegar a ser cierta o podría ser que no En esta ocasión durante estas últimas horas se tiene nueva información de lo que podría ser esta colaboración y como ustedes lo vieron tanto en el título y en la miniatura Pues prácticamente esta teoría sobre esta colaboración ya prácticamente se deshizo ¿Por qué? Bueno pues si ustedes recuerdan las skins que se creían que podrían ser las de Shingeki eran básicamente dos que se encontraban encriptadas con la etiqueta de retumbar La cuestión aquí es que el día de ayer también se dio a conocer una nueva colaboración la cual en esta ocasión fue con Street Fighter para sacar dos skins Una que sería la de Sakura y otra que sería la de Blanca que si no mal recuerdo deberían de salir el día de mañana en la tienda La cuestión aquí y como tal cuando nos dimos cuenta que al final no era Shingeki era básicamente porque estas dos skins eran las que estaban guardadas con la etiqueta de retumbar Por lo tanto pues si nos damos cuenta si ya se desencriptaron pues básicamente ya no queda ningún autoachivo relacionado su etiqueta con Shingeki no Kyojin Por lo tanto pues al final no era la colaboración que pensábamos sino que al final fue otra totalmente diferente De hecho fue algo bastante extraño pero bueno básicamente como pues se pudieron dar cuenta estas dos skins eran las que pensábamos que iban a ser las de Shingeki Al final no fue así y pues bueno como tal no sé si podría decir que la colaboración se canceló ya que como tal puede ser que ni siquiera estaba planeada para salir en esta actualización Pero bueno al final dejémoslo en que las teorías no eran ciertas y pues bueno la verdad es que fue algo que sinceramente nos ilusionó a muchos el ver la etiqueta de retumbar y ver dos skins Pero como les comentaba en mi video anterior pues al final pues es una teoría la cual pudo haber sido cierta o no Y también las etiquetas no siempre tienen relación con lo que pensábamos Si ustedes se dan cuenta las etiquetas las ponen con un nombre muy general en el cual puedes pensar prácticamente cualquier cosa y como se pueden dar cuenta pues sin duda alguna el nombre lo relacionábamos directamente con Shingeki Y como se pueden dar cuenta pues al final de las cosas no fue así sino que fue algo totalmente inesperado y al final fueron skins de Street Fighter Por lo tanto como les comento pues por lo menos en estos días no veremos nada relacionado con este anime Puede ser que en un futuro pues esté preparando esta colaboración y tal vez más adelante si llegue Pero pues bueno por lo menos por lo que pensábamos en esta ocasión de estas dos skins pues al final no fue así Y por lo tanto pues tendríamos todos nuevamente que esperar a ver si más adelante Fortnite llega a dar un nuevo anuncio O volver a meter algunas skins que podríamos pensar que sean de este anime Pero pues bueno como se pueden dar cuenta por el momento pues no es así Sino que pues al final fueron skins de Street Fighter y no lo que pensábamos Pero sinceramente espero que en algún futuro Fortnite nuevamente pues por lo menos nos ilusione de que vuelvan a llegar algunas skins de este anime Y espero que en su momento lleguen más como por ejemplo fue la colaboración con Naruto en el cual llegaron 4 skins Pues la verdad es que por lo menos me gustaría ver igualmente unas 3 o 4 de lo que sería Shingeki no Kyojin Así que pues en cierta forma si me disilusiono un poco que no haya sido pero bueno al final puede ser porque están preparando tal vez algo más grande para en un futuro Por el momento no sabemos específicamente si algún día se llegará a dar esta colaboración O por el contrario pues únicamente quedará dentro de nosotros esperar a que algún día se dé La verdad es que pues no nos queda de otra más que esperar Al final como se dan cuenta la teoría no fue cierta Y pues básicamente así son las teorías tanto pueden llegar a ser como no pueden llegar a ser En esta ocasión lastimosamente pues no fue así sino que fueron otra cosa que nosotros no pensábamos Entonces pues por lo tanto nos quedará esperar ya sea para futuras actualizaciones o futuras temporadas A ver si en algún momento se llega a dar por fin esta colaboración entre Fortnite con Shingeki no Kyojin o Attack on Titan como le quieran llamar Y bueno pues eso fue todo por el video si te gustó te agradecería mucho que dejaras tu like y te suscribieras Nos vemos en el próximo video ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!